El bajo El bajo Yo me he pasado ese rollo que era como una despedida por lo menos el andante y luego el ultimo es como claro un poco lo de Paz lo de cuando entra abajo a la iglesia ¿cierto? y toca el órgano y como algo con el órgano de la iglesia como un mantra, una especie de mantra todo ese arpegio así como solemne y poderoso Este es un un alegro ¿cierto? un alegro pero es como continuo, perpetuo no se acaba nunca Romilio es sabido que el primer movimiento en realidad de la catedral fue hecho tiempo después ¿cierto? o sea, primero él pensó al parecer ¿cierto? en el segundo movimiento que conocemos ahora en este... ¿cómo se llama el primero? preludio saudagi andante religioso ¿cierto? es el segundo y el tercero alegro solemne ¿no? entonces el andante religioso quedémonos un poquito en el andante religioso como el primer movimiento que hizo ¿cierto? en principio digamos Agustín Barrios que bonita la imagen que tu das de esta marcha funerere ¿ya? que bonito ¿ah? que bonito ¿tocamos un poquito? ya, ya como una frase ¿no? no, no, no si sigue, sigue, desarrolla esto me encanta cuando cambia el registro ¿no? claro de todas maneras claro esto por ejemplo como trombones yo creo que aquí comienza un andar que no se detiene nunca ¿no? si igual si puede ser para mi no tanto claro o sea en el sentido de que me gusta como ir en el fondo a ver estamos como por ejemplo esto de todas en definitiva bronces o trombones es como otra cosa siempre esto entonces ahí en ese sentido me doy como un poco de de pausa pero 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 de todas maneras claro una fluidez que tiene que tener oye y este que climático esto ¿no? si es que ahí yo por ejemplo lo siento totalmente diferente ¿tú bajas? yo bajo el volumen claro que bonito ¿sabes lo que pasa? que claro siempre esas notas y por un lado cuando yo lo empecé a estudiar lo hice cuando estudiaba antes que se llevó claro porque no me gustaba los acordes repetidos que está ahí como era como demasiado el registro como agudo ¿te fijas ahí? entonces como que me molestaba hacer eso y yo como estaba esta libertad claro entonces yo lo hacía no repetía los acordes solamente el agudo solo los sopranos claro y después lo vi en una versión en una versión de barrios ¿está ahí? exacto entonces dije que bueno porque lo que pasa es que claro es muy agudo y para mí es mera molesto o sea pam 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 como demasiado decisivo y notas repetidas entonces por eso digamos yo trataba de no evitar eso y sin embargo vas hacia una dinámica en piano ¿no? voy en una dinámica claro piano pero lo más importante es hacia dónde van estos acordes hasta ahí resuelve claro o sea como para darle el sentido de frase que es lo que a veces era más difícil haciendo las notas fuertes los bloques fuertes y ahí en un registro que es agudo es como que no ok no me no me funcionaba digamos así qué bonita decisión o sea cómo se va construyendo tu interpretación ¿cierto? cómo estás interpretando esta música a través de estas texturas ¿cierto? porque tú decides solo la la sombrana claro y pensando más en cómo en el fondo esas progresiones resuelven ahí ¿ves? claro de poder ver eso claro no como acordes aislados sino que como hacia donde van la frase la frase que se va construyendo bonito ¿cómo sigue? sí es parecido ¿cierto? claro bueno todo es una idea solo que construye digamos en un ascenso claro no en un ascenso claro napolitano sí eso es bonito hacer los pianos antes lo hacías fuerte pero ahora el piano queda como más bonito es que el napolitano entrega por armonía ya entrega luz ¿ah? ya ¿o no? no lo había visto así pero maravilloso bacán ya es una luz entonces sería quemar digamos en fotografía si hacemos luz más fuerte podría quemarse la corda ¿no? claro igual que las modulaciones o sea las modulaciones en general ojalá si se puede piano generalmente piano claro o la cadencia rota oye qué bonito cómo cómo decides también a través de de dinámicas me estoy dando cuenta por ejemplo este napolitano o este o este momento porque que yo dije hace poco un momento climático del segundo movimiento ¿no? claro pero también un momento climático un momento importante y un momento de ascenso de este acorde ¿no? ¿se puede destacar también con dinámicas que van hacia el piano? o sea es una manera de destacar también probablemente no dejar en un primer plano claro de todas maneras ¿es una manera de destacar? si de todas maneras yo creo que tiene que ver como en el fondo que igual en la música en general para mí lo más importante es cómo voy a un lugar o cómo vengo de un lugar como dice el maestro Claudia Rao entonces eso eso es lo importante o sea que los acorde en sí mismos me llevan hacia un lugar entonces esas dinámicas pueden ser fuertes o pueden o por ejemplo cómo llega el clímax o sea cómo se da el clímax generalmente requiere algún tipo de preparación entonces entonces sería muy importante en ese caso lo que hay antes para ir al clímax entonces digamos eso podría ser piano podría ser depende cómo se dé la cosa en que va va a ser de acuerdo a la obra el contexto por supuesto sí oye qué otro pasaje de la catedral podríamos podríamos revisar en general o sí bueno yo creo que el más complicadito para mi gusto digamos bueno el segundo movimiento yo creo que lo principal el tema como del coral y lo que digamos yo trato de buscar es es como llevar las frases que sean cantábiles y a la vez no perder el ritmo que se entienda digamos las frases más que nada y el más complicado yo creo que el primero el primer movimiento en cuanto a a la sutileza que tiene eh también es una una melodía aunque es muy aguda los arpegios son un misterio digamos porque en el fondo tú tienes esto ¿cierto? ese es el patrón claro el patrón pero tenemos una nota que es grave ¿cierto? que sería este sería el bajo en el fondo después viene la nota más aguda y después una más grave entonces igual de alguna manera debería debería yo entender eso luego está el tema rítmico también que tienes una un silencio ¿cierto? o sea digamos tienes la melodía y después tienes o sea es como ti ta ta ti ta 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 ti ta 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 o sea todas esas cosas igual son como complejas de resolver yo lo encuentro muy difícil el primer movimiento precisamente porque la la reflexión asociada o el trabajo de cómo cómo interpretar ¿cierto? finalmente esta música porque tú dices así también yo lo creo la melodía ¿cierto? ¿qué melodía más difícil de llevar de conducir? porque una melodía con una nota tan larga ¿cierto? no la quisiera un cantante digamos hacer hacer una melodía con notas tan largas ¿no? o sea a mí en realidad eso ya me está pareciendo muy poco melódico en realidad recién se mueve ¿no? claro claro en el fondo lo que hay entre medio de la nota es lo importante exacto lo que no se escucha es lo más importante así lo dijo también Juan Pablo Izquierdo ¿verdad? ah ya como que la música estaba entre las notas sí claro no son no son las notas mismas claro y en ese sentido claro justamente es la problemática y lo otro que yo veo el problema es un poco el arpegio que te hablaba que es de entenderlo de entenderlo bien digamos qué notas cómo funciona cómo se va moviendo la cuestión armónica en ese sentido por ejemplo yo me di el trabajo de octavarlo de tocarlo acá ¿ya? pues ahí como tocar el bajo por ejemplo sería como para entenderlo para ver cómo se mueve no me acuerdo ahora cómo lo resolví porque ya fue hace mucho tiempo pero pero eso es como tocarlo en el piano también porque aquí uno no ve qué notas más graves qué notas más agudas cómo se mueve la nota cómo cómo no se mueve entonces no tenemos la visualidad que tiene el piano entiendes tú están las notas ahí después sube la otra baja esa entonces si es más didáctico en ese sentido claro entonces aquí tenemos esto entonces cuesta cuesta ver eso claro sobre todo con una segunda cuerda que en el fondo es difícil de controlar técnicamente también es difícil de controlar también nos lleva como que si ese fuera un uno claro a eso me refería con el silencio que había muchas veces yo creía antes de de tocar la catedral y de ponerme a estudiar yo creía que ese era un uno y que esto era un alzar ya claro claro es como sí lo que pasa es que claro también esta obra como es tan bonita y como es un arpegio ofrece ofrecería 500 mil posibilidades de hecho uno escucha esta versión muy lenta por ejemplo y funciona funciona perfecto claro casi me convence eso de cuando la gente la toca súper lenta así como así que la armonía es muy linda claro se están masticando cada nota y por otra parte el recogimiento que podría tener también podría funcionar súper lenta como lo hace alguna gente entonces claro y de repente la acústica ha sido un teatro una iglesia y tú se siente así como de rodillas igual el perdón de los pecados que llevaba barrios porque esto lo hizo también es otra cosa o sea barrios esto lo hizo ya mayor entiendes ya llevaba su vida ya había hecho su vida y hace este perludio entonces es otra es otro 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 sabor digamos ya con esta a mí no me gusta tan lento en lo personal este este preludio sí yo a mi yo tengo a veces como sentimientos encontrados puede ser que no me resuelva porque a veces es que es un súper riesgo porque el tema de poder mantener la melodía de de que se entiendan bien las frases entonces claro es un súper riesgo entonces claro no es fácil no sería fácil tocarlo lento que se entienda es súper difícil de tocar claro y por otra parte claro si uno piensa en en el metro tan 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 esto sería bastante lento muy lento claro si la conducción es esto de la misma claro porque al final tan 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 esto digamos no sería lento claro pero es lento acá estoy ¿se entiende lo que voy? claro claro porque este sería el tema sería un correcto es lento pero claro las semicorteas hacen que igual no se sienta tan lento claro no se sienta tan lento como otras versiones que son hiper lentas a mí me costaría mucho sostener que está un poco así yo no la toco así pero te sale maravilloso claro pero podría funcionar podría funcionar que bonito como aparece también un 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 contracanto ahora me estaba me estaba fijando en tu tercera cuerda claro no puede ser un dueto no podría ser es que como te digo esta pieza ofrece dos millones de posibilidades un poquito porque tenis todas las notas puede hacer ese contracanto se podría funcionaría tiene el pedal de sí entonces funciona funciona hablemos un poquito del tercero y ya y cerramos sobre sobre la catedral ¿te parece? ya técnicamente súper complejo ¿no? difícil sí sí claro cuando cuando empezaste a tocarlo te viste con con qué problemática con qué dificultades bueno más que nada me acuerdo que igual pensaba como ahora en el sentido de que en esta pieza yo me preocupé mucho muchísimo del tema de la relajación por ejemplo me acuerdo el tema de los ligados aquí claro de sentir cierta pausa entre medio de cada acción ¿entiendes? como que si hacías este ligado después lo que venía tenía que igual estar relajado entonces como el ahorro de energía como que esa fue una manera en que yo antes de o sea cuando la iba a abordar yo dije no por este lado me tengo que ir porque si no no va a funcionar no, este tercero este tercero que nos pille confesado claro claro o sea tengo que soltar y por otra parte también en general buscar que la mano derecha el brazo relajado la menor cantidad de energía precisamente este pasaje que tú que tú mencionas Romero qué difícil es qué cómo hay que estudiarlo en el fondo cómo porque aplicamos relajación tú dices una relajación que un ligado lo termino para ir al siguiente ligado y que me pille relajado también tenerlo sí, claro pero cómo se logra en una pieza que es un tempo tan alto en el fondo es que en el fondo cuando es rápido es igual es lo mismo que si fuera o sea si yo parto digamos lento después rápido es igual el asunto es conservar esa claro la sensación liviana se trata he estado sin tocar por si acaso pero la idea es esa claro y esta pieza para mí fue algo que me ayudó en esa idea como para mejorar mi manera de tocar y ahora bueno también la soltura o sea lo que pasa es que claro a veces como vemos muchas notas es como te fijas como que ocurra eso pero el tema de agrupar por ejemplo si yo agrupo como agrupo te fijas y cuál es tu agrupación por ejemplo por ejemplo del motivo potencial eso es bien complicado es complicado claro yo a veces lo pienso en tres cuartos como como un un dos tres un juego entre eso está bien un juego y ahora seis claro como serían seis esto eso sería sí y a veces no lo pienso nada a veces no lo pienso nada y trato de que como pensar como en uno así como muy liviano claro exactamente eso a veces como que lo voy dejando así como eres capaz de decidirlo en el escenario también te toca lo que pasa es que esta pieza es como sabes lo que pasa es que esta pieza como que hay que tener el alto respeto yo le tengo alto respeto ya y por otra parte y claro depende como esté antes como que tanta preparación tuve entonces en el fondo yo trato de que en el momento voy como de a poco ¿entiendes? como de a poco porque claro uno de repente no está tan cien por ciento o está un poco tenso tenso claro entonces como que uno empieza suave y ahí como que me voy conectando ¿entiendes? o sea como es algo que por otra parte también me gusta esto como de como que viene de antes como que viene de antes como que viene de antes y de jugar un poco con la intensidad ¿entiendes? por ejemplo después que ¿la intensidad que te la da la armonía? la intensidad no la intensidad que tiene que ver con la repetición ¿entiendes? porque en el fondo se toca muchas veces esto ¿cierto? si que si yo después viene esa parte ¿cierto? antes viene claro y después viene esta parte ¿cierto? claro claro y luego de nuevo viene esto no me acuerdo que ahora la toco siempre pero se me olvidó como se reexpone ¿ya? ¿si? claro y otra vez y otra vez repite miles de veces entonces claro entonces yo voy a jugar con la intensidad ¿entiendes? puedo comenzar hiper suave porque es como un mantra a veces es como que viene de antes entonces después cuando ocurrió todo eso quizás aquí era más suave acá está ahí como que más de lejos pero antes le di con los pedales acá está ahí como fuerte entonces va va creando como una sensación así de de ¿cómo se puede decir? como a través de esta repetición más intenso entonces como que te va llegando más la fuerza de la música no sé algo pasa con esta con esto de subir la intensidad de bajar y de jugar con eso subir intensidad y bajar con un motivo potencial que se repite tantas veces exactamente está perfecto oye la catedral nos ha quedado claro en el fondo que tiene tenemos todo un mundo cierto un mundo de posibilidades también de interpretar claro obvio de posibilidades de interpretarla y y que que representa sin lugar a dudas digamos una pieza emblemática en el para para un gran compositor obviamente que es Agustín Barrios pero también de suma importancia digamos en programas de estudio en en la situación de de formación cierto académica para para ti mismo nos contaste que esta pieza la usaste para para una situación de relajación cierto de de cómo abordar una pieza que tuvieron un moto perpetuo de esa de esa naturaleza en el tercer movimiento y siempre estar digamos técnicamente también preparado digamos así que es una pieza tremenda desde su valor como histórico si se quiere nada o lo que representa para Agustín Barrios y en adelante para todos los guitarristas que queremos tocarla así que es una pieza si de todas maneras yo encuentro que es una gran pieza es una de las obras hermosísimas que tenemos en la guitarra y que realmente cuando uno después de tocar un concierto y uno siempre le hablan de la catedral como ah me digo que si yo me sigo no sé es una obra realmente importante si fantástico muchas gracias 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 gracias